¡Muy buenas todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y en esta ocasión si son muy buenas porque miren nada más, simplemente despierto y me encuentro con esto, que esto si me da alegría, Social Point me escuchó, bueno, a todos los que reclamamos y pues ya nos dieron nuestro tryon al 105, ¿verdad? Sí, bueno, rankeado con una estrella y aquí están las células para rankearlo, que bueno, ni tan mal, ¿no? Este, no se complicaron la vida quitándonos el huevito de tryon y dándonos uno con una estrella, sino que simplemente dijeron, venga, les damos las células, les damos 23 gemas como compensación o no. No, yo creo que estas 23 gemas son como para adelantar lo que sería el rankeo del monstruo, ¿no? ¿Tarda 23 horas en rankearse? Bueno, creo que tardaba más de 23 horas, creo que es un día y pico, ¿no? En rankearse. Bueno, Social Point, te perdonamos, 23 gemas ni tan mal porque me las voy a quedar, las gemas, no pienso rankear a tryon, pienso quedarme ahí con las células y tal vez las células inclusive hasta las done, ¿eh? Bueno, en mi alianza nadie está pidiendo células de tryon, pero si alguien las quiere y si alguien es de mi alianza y me está viendo, son para ti, compañero, ¿eh? Así que bueno, aquí tenemos pues que nos dan esta fabulosa recompensa, 120 células de tryon, 23 gemotas y pues ya, creo que eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, no, no es cierto, pero casi, ¿eh? Casi sería todo lo que tengo que hacer por aquí, pero bueno, también, ¿qué tal vamos en la carrera? Aquí en mi cuenta principal en Greenhouse vamos un poquito mal, pero tenemos fe y esperanza en que fascina esa palabra, esa palabra, ¿eh? Esa palabra o esa frase, tenemos fe y esperanza de que el sábado y domingo como que nos reactivemos porque es que aquí hay mucha gente que trabaja, mucha gente que trabaja, tiene los días muy ocupados ahorita, más aparte es cuesta de enero, no sé, pero está muy inactivo el equipo en lo que es respecto al juego, tienen cosas que hacer en sus trabajos y pues como que no nos hemos podido como coordinar para entrar aquí a la carrera, hacer las acciones de la carrera. Yo creo que con una hora o dos horas que estemos todos los miembros, bueno, no todos los miembros, unos 15 o 20 miembros activos aquí en el clan, yo creo que podríamos dar la sorpresa, sinceramente. Porque, bueno, pues ya saben que aquí en esta alianza hay varios que son pie to win, pero esos que son pie to win, iba a decir que soy pie to win, bueno, bueno, un poquito, ¿eh? Se los diré. Este, este, todos esos que son pie to win, pero en serio, como Alejandra Porras que es una crack, este, les pesa, bueno, no les pesa, sino que es normal que no quieran, este, gastar sus gemas a lo tonto en cosas, por ejemplo, de recolectar comida y cosas así que se tienen que hacer en equipo. Y esas cosas las podríamos hacer bastante fácil y después simplemente gastar en los nodos de épicos, de legendarios, en los nodos que realmente vale la pena gastar. Y, bueno, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero Makoto, ya muéstranos cómo van. Ahí voy. Ahí voy, gente. Es que me gusta echarles así todo mi monólogo y después ya mostrarles las cosas. Mi monólogo. A ver, ahí está. Y, bueno, pues aquí en Greenhouse vamos así, tal cual. Como que nos pasaron por mucho, esta alianza es muy activa, no sabemos cómo le hacen, pero es que no parece que fuera una alianza tan buena. La verdad, o sea, lleva 23 vueltas, son muy activos, pagan gemas en donde tienen que pagar y, pues, muy bien por ellos, ¿eh? Si ganan, pues se lo merecen porque han hecho todo lo posible, ¿no? Pero de todas maneras nosotros no nos rendimos, déjenme decirles si alguien de ese equipo nos está viendo. Así que, bueno, pues, les deseo mucha suerte, ¿no? Además, bueno, ya saben cómo me va en mi cuenta pequeña, ya habrán visto el video anterior y, pues, no sé. La verdad, de nuevo, repetirles muchas gracias a todos ustedes, todos los que me apoyaron con eso que les pedí. Me apoyaron brindándome su alianza y, bueno, madre mía, se me está tragantando aquí. Y, bueno, ya, ya tomé un poquito de agua, ya estoy un poquito mejor de la garganta. Y, pues, como les estaba diciendo, ¿no? Aquí llevamos 14 vueltas, ¿no? 14 vueltas que ya deberían de ser suficientes para llevarnos el premio, el primer premio. Pero, en este caso, pues, nos tocó una carrera bastante activa que yo no sé cómo le hacen estas personas, pero llevan 23 vueltas. Son alianzas que, bueno, no sé, son de personas con, no sé, a ver, nos aclaramos. De nivel no muy alto que digamos, pero que son muy activos. Esto es genial en una alianza así y, como pueden ver, no entiendo cómo están llegando a 23 vueltas, ¿no? Pero, de todas maneras, no se confíen, ¿eh? Que en una de esas les damos la vuelta, ¿eh? Ya ha pasado en otras carreras y, bueno, de todas maneras, si logran ganarnos, pues, son unos cracks. Se lo merecen porque han estado aquí trabajando bastante la carrera. Han estado activos, muy activos, sinceramente, más que nosotros. Y, este, y también, pues, han estado pagando los nodos indicados, ¿no? O sea, son activos y, más aparte, pagan gemas en donde se tienen que pagar, ¿no? Y, pues, como les digo, me da un poquito de coraje esto de 14 vueltas y que no nos llevemos el premio, ¿no? Creo que me comentó alguien ayer en un comentario, obviamente, que en Dragon City es mejor las carreras porque llegas a cierta cantidad de vueltas y que ya te dan el premio. Y, que bueno, que así lo deberían de implementar aquí en Monster Legends y tal vez lo hagan, ¿eh? Porque ya saben que Dragon City es muy similar a Monster Legends y hay cosas que uno se queja aquí bastante y una de ellas es de las carreras. Así que, posiblemente, Social Point nos escuche. De hecho, por favor, Social Point, si estás viendo este video, que yo sé que te ves todos mis videos, me fascina decir eso. Este, jejeje, por favor, haznos caso y ponlo igual que en Dragon City o como nos, como me comentaron ayer, de que llegando a 20 vueltas, que ya te llevabas el premio rankeado al máximo o como sea. Así que, estaría muy bien esa implementación. Y, bueno, también, me estoy planteando yo, este, crearme alianzas secundarias así con cuentas pequeñitas, cuentas así, no sé, de nivel bajo. O tal vez se los podría dejar a ustedes, que ustedes lo hagan y podría ser, este, varias alianzas como, no sé, la Legión de Makoto 1, 2 y 3. Ahí está, tres nombres para alianzas que se podrían crear. Y, bueno, estaría muy bien para, no sé, para toda la comunidad, todos los suscriptores. Porque ayer estaba viendo en los comentarios que hay mucha gente, pero mucha gente que en primera me apoyan en esto de las carreras de los equipos de las alianzas. Siempre hay gente que me ofrece un lugar en sus equipos que, de hecho, muchas gracias por ello. Siempre se los voy a estar diciendo. Me fascina todo el apoyo que me dan, tanto a mi canal, que siempre ven mis videos y todo eso. Son geniales, son unos cracks y también estoy viendo que hay mucha gente que se queda sin equipos en estas carreras. Los sacan de sus equipos y, bueno, una cosa es que sean inactivos, pero otra cosa es que los saquen sin razón, ¿no? Por ejemplo, que te meten solamente para que gastes gemas, pagas el nodo y te sacan. Eso es muy triste y, bueno, pues estaría genial poder hacer, no sé, tres, cuatro alianzas para suscriptores. Y que tengan carreras facilitas y las puedan hacer, ¿no? Puedan llevarse el premio. Eso me gustaría mucho, eh, brindarles, no sé, la oportunidad de llevarse un monstruo al 115. Por lo menos, no sé, a 30, 60 personas estaría genial. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Tampoco quiero que ya me manden, este, ya creé la alianza, Makoto, tal, tal, tal. Pues no. Ahorita no tenemos tiempo y tal vez sea para la próxima carrera, ¿eh? O no sé. También es muy difícil coordinar tantas personas. Tal vez esto solamente sea un sueño. Un sueño que no sea muy posible. De todas maneras, bueno, ya veremos más adelante. Y bueno, pues eso creo que sería todo al respecto a esto de la carrera. Y también, venga, otra cosa que les quería comentar en este video, que yo al principio pensé que iba a ser muy cortito. Pero que creo que ya está durando, no sé, lo que tiene que durar. ¿Cuál sería el próximo monstruo que voy a rankear? Porque ya saben que ya rankeé, bueno, que ya estoy rankeando a mi calaverita sexy. Que ya pronto la voy a tener al 130, pero aquí no nos andamos con chiquitas. Aquí no paramos, no paramos. Este, ¿cuál sería el siguiente monstruo que tengo que rankear? Porque tengo, como pueden ver, 30,000 fichas de guerra. 30,000 que en esta fraternidad como que no ha habido ganas, no ha habido tiempo, no ha habido tampoco tiempo para la carrera. Y tampoco ha habido gemas por aquí en Greenhouse. Solamente Alejandra compró un par de paquetitos, se agradecen mucho. Y bueno, pues tampoco hemos conseguido muchas fichas por fraternidad. Así que bueno, estoy un poco escaso, pero tengo 30,000 fichas ahorradas, ¿no? De otras fraternidades. Entonces, pues estoy viendo, ¿cuál sería mi próximo monstruo para rankear, no? Yo, sinceramente, o sea, si fuera inteligente yo, pero no lo soy. No sé por qué iba a decir eso. Pero este, si fuera inteligente, me rankearía a Holtersped. Porque Holtersped está en un libro que yo no tengo monstruo, que sería el libro de los inviernos. Pero es que el monstruo no me parece muy bueno. Es como otro General Holter, que tampoco me parece que sea muy bueno el General Holter. Así que, uff, aquí me lo estoy pensando, ¿eh? Nada más simplemente porque no tengo un monstruo en el libro de los inviernos. Pero, aquí los que más me llaman la atención sería la guardaespaldas de Nishan, que ya le arreglaron su evasión. Ahora sí, evita los efectos de estado negativo. Se evita todo, a excepción de los devoradores de energía. Así que puede venir muy bien en ciertos equipos, ¿no? Porque para eso es para lo que la queríamos. Simplemente para que llegue su turno, ponga evasión a todos los aliados. Y bueno, ahora sí, no nos pueden hacer prácticamente nada, ni efectos negativos. Esta viene muy bien, ¿eh? Fíjense que viene muy bien en equipos del ranking. Porque, por ejemplo, si te estás enfrentando a Nemesis, por ejemplo, a Nemesis Loom, Nemesis Samael. Que casi siempre son equipos controladores, que te ponen torturadores. Que te ponen efectos negativos a punta pala. Ah, no, contra ellos no sirve. Estaba viendo esto, pero no. Contra ellos no sirve porque quitan efectos negativos con su... Digo, efectos positivos con sus grupales, ¿verdad? Sí. Bueno, bueno. Podría haber servido, ¿eh? Pero aquí Makoto se le estaba yendo un poquito la pinza. Más bien dicho, no recordaba muy bien lo que hacen los Nemesis. Pero es que los Nemesis están muy chetados, ¿no? Pero en este caso, que también te puede venir bien contra otros equipos. Tener a esta cosa. A esta guardaespaldas. Y ahí vienen a hacerme escándalo. No me lo creo. Y por eso me lo estoy pensando, ¿no? Entre esta guardaespaldas o también el guardaespaldas de Shanara. Que yo les había dicho que me lo quería rankear. Y parece ser que en esta fraternidad lo pusieron muy barato. Solamente para mí. Este... De que les dije a Social Point, por favor, ¿no? Lo ponen un poquito baratito para que el Papu Makoto se lo pueda rankear. Y más o menos son como 17 mil fichas lo que gastaría en... En rankearlo. Al 130. Así que... Posiblemente lo estoy pensando. También déjenme sus comentarios. Sus sugerencias de qué monstruo debería rankear. En este caso, pues... Estoy entre Holterspet. La guardaespaldas. Y el guardaespaldas de Shanara. Así que, bueno. Pues creo que ahora sí. Eso sería todo por este video. Simplemente les quería hacer así como... No sé. El comentario. Pedirle su opinión. Y también desearles mucha suerte en lo que queda de carrera. Y también mucha suerte en esta fraternidad. Ojalá en sus equipos hayan hecho, no sé. Alguna colecta. Alguna estrategia para esta fraternidad. Y se hayan llevado muchas fichas de equipo. Porque la verdad, pues... Siempre hacen falta, ¿no? Para cualquier cosa. Inclusive, me han estado diciendo. Makoto, deberías de abrir los 20 cofres en tu cuenta principal. Los 20 cofres de guerras. Porque, no sé. Deberías de abrirlos. Nada más así me lo dicen. ¿Por qué? Porque sí. Porque tienes fichas suficientes, básicamente, ¿no? Yo creo que es lo que me tratan de decir ustedes. Pero es que yo creo que solamente la gente tonta, muy, muy tonta, abre los 20 cofres de aquí de monedas de guerra. O la gente tonta o la gente que tiene fichas de sobra y que ya no necesita rankear nada. O sea, que ya tiene a Tetis rankeada. Que ya tiene al General Uria rankeado. Que ya tiene a Tetis Pet rankeado. Que ya tiene a todos estos. A la Gershaw rankeado. A todos. Y que ya tienes fichas de sobra. O sea, que tenías como 300 mil fichas. Y ya te gastaste todas en rankear todos estos monstruos. Todos, todos, todos. Y más aparte también, te sobran las runas. Porque podrías comprarte runas de aquí de nivel 7. Pero tampoco lo haces, ¿no? Porque te sobran. Entonces, ya así. Cuando ya pasa eso. Yo creo que sí ya te podrías dar el lujo de comprar. De comprarte los cofres. Simplemente para hacer la gracia. Para hacer un video, no sé. Haciendo la gracia abriendo cofres. Pero yo, en primera, no tengo muy buena suerte con los cofres. Y en segunda, pues, no estoy tan tonto. Así que, bueno, pues. Espero que les haya gustado este video. Sinceramente, muchas gracias a todos por el apoyo que me dan en el canal. La verdad, son los mejores. Y ahora sí. Si les gustó el video, pueden dejar su suculento like. Siempre lo aprecio. Cualquier comentario o sugerencia también. Ya saben que siempre estoy yo ahí atento a ver si puedo contestarles. O cualquier duda o sugerencia que me manden. Y bueno, pues. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!